No más violencia en los videojuegos, así que vamos a terminar esto, armas abajo. Cambio de Juegos es una estrategia que busca que los niños y jóvenes colombianos conozcan alternativas y opten por videojuegos cuyas dinámicas no estén cargadas con escenas de armas de juego, muerte y violencia. Por eso desde el gobierno queremos crear Juegos para la Paz. Hoy un concurso que empieza hoy y termina el 19 de junio para seleccionar las 10 mejores ideas de videojuegos. Yo pienso que los videojuegos pueden ser una herramienta muy importante para incentivar la paz en los niños y pienso que es una muy buena oportunidad. Las propuestas seleccionadas serán llamadas a una jornada de sustentación, en la cual se definirán los 10 mejores videojuegos que recibirán el apoyo económico para su coproducción. El gobierno está ayudando mucho a los desarrolladores colombianos en todo sentido y me parece muy chévere que hagan este tipo de eventos. ¿Qué gana más violencia? Generalmente vemos que los juegos están basados en violencia, están basados en shooters, basados mucho en conceptos bélicos. Y pues bueno, la iniciativa que tiene el gobierno, en particular el Ministerio TIC, me parece bastante interesante en promover juegos que vayan más enfocados hacia promover la cultura de la paz, hacia promover la reconciliación y un ambiente educativo. Me parece interesante, me parece válido. O sea, no más armas. Para mayores informes y poder acceder a esta convocatoria, consulte la página www.apps.com. Cambio de juego. La violencia no es divertida. Cambio de juego.